bueno gente arrancamos otro vivo vamos a estar con Javi de Mirada Gip así que vamos a estar hablando un poco de coleccionismo buenas noches ante todos no se olviden que mañana a las 4 de la tarde vamos a estar con el blog de Ceba y Jess así que a las 4 de la tarde no se lo pierdan vamos a estar hablando también un poco de coleccionismo así que no se pierdan la fecha de mañana va a estar muy buena así que bueno vamos a esperar acá ya podemos hacer conexión con Javi qué tal cómo estás cómo andás todo tranquilo tranquilo todo bien ¿me escuchás bien? miren que está tildado ¿no? yo te escucho bien a ver vamos a ver ah bien bien que tuviste tuviste en la Comic Con ¿no? sí como en todas las Comic Cones generalmente siempre estoy ahí en en todas si es que que puedo yo creo que voy como 14, 15 ya que voy sí, sí, sí igual igual yo veo veo todos tus videos así que espectacular igual te felicito una de las cosas que te quería felicitar por la colección que tenés es impresionante yo creo que no puedo decir nada con respecto a lo que es mi colección porque creo que no hay un mérito en comprar objetos con plata con dinero ¿no? es como que yo digo bueno gracias te puedo responder pero en realidad siento que no hay un mérito atrás de una colección es yo creo que lo importante no es lo que uno tiene sino que lo que a uno le gusta porque yo puedo compartir mis gustos pero no puedo compartir mis figuras ¿entendés? entonces en cómo lo sé siempre aclarar eso yo siento que comprar puede comprar cualquiera ¿no? claro están mandando todos cualquiera cualquiera dentro de las posibilidades de cada uno ¿no? aclaro bueno cualquiera puede comprar cualquier cosa pero es una manera de decir seguro seguro ¿cómo se te dio la pasión por el coleccionismo? es decir empiezo a coleccionar ¿cómo se me dio? no se escucha bien ¿cómo se me dio el tema? esa es la pregunta porque se medio que como que se corta ¿no? como que me queda cargando tu déjame ver si cambio de lugar a ver si me agarra mejor el internet porque acá afuera por ahí es que no agarra bien claro eso puede ser a ver si puede pasar afuera sí déjame ver si ahí me agarra saludo para todos los que están saludando Sonia, Betty para todos ahí va a andar bien me quedo acá acá va a andar bien ahí agarró bien el wifi ¿cuál era la pregunta? ¿cuál era la pregunta? repetime ¿cómo se te dio así de decir empiezo a coleccionar? ¿cuál fue tu pasión de decir empiezo a coleccionar? en realidad yo ya coleccionaba VHS desde que soy chico cuando era cuando era chico hace mucho yo creo que ahí empezó no empezó con las figuras empezó con las películas en VHS con las que me gustaron un montón en su época que son claramente muchas de las figuras que tengo por culpa de las pelis en realidad empecé con las pelis no empecé con figuras después empecé con el anime un poco Dragon Ball pero el origen el origen real son las películas claro bien ¿cuál fue la primera ¿te acordás? sí, te voy a acordar la primera figura la primera que te llegaste a comprar o la conseguiste no te acordás y lo que pasa es que hay que hablar es muy difícil o sea tengo 41 y yo no colecciono por nostalgia de temporal entonces podría llegar a pensar cuáles son las que más tengo a lo largo del tiempo en mi colección claro que hasta me cuesta ¿sabes qué pasa? que a mí hasta me cuesta llamarle colección porque yo siento que tengo figuras pero para mí coleccionar va muy por el lado de acumular y yo no acumulo yo no tengo drama de vender si en algún momento necesito dinero o no tengo drama de vender si en algún momento me gusta una más que otra no me gusta repetir mucho personaje pero si no sé tengo un destructor un shredder un crank y me gusta otro mucho más y trato de vender el que ya tengo y voy por el mejor me cuesta mucho como catalogarme a mí mismo como coleccionista me catalogo como alguien que ama el cine las pelis y que por culpa de eso tengo los personajes que tengo en mi casa es un poco raro ¿no? bueno cada uno tiene su gusto ¿no? obvio ¿cuál es tu colección tu colección preferida? o sea de decir voy a este porque me gusta más que las otras que tenés o sea ¿cuál es tu preferida? si tenés que elegir una ¿no? tu colección yo creo que la colección más interesante que tengo hoy en día por cantidad es la de las tortugas ninja que de hecho yo no la tengo exhibida a la vista porque la tengo en otro sector de mi casa y no se nota todo lo que hay ahora hay mucho muchísimo muchísimo más que antes y esa por ahí sería la más interesante para la gente porque es todo NECA a mí me gusta mucho NECA y me gusta mucho Super 7 hoy en día ya de hecho dejé de comprar Hot Toys dejé de comprar estatuas yo tengo los Hot Toys que son pocos los que los que quería tener que vendí un montón y las estatuas tendré en 10 y no quiero más es como que digo bueno ya tengo los personajes que quiero tener en Hot Toys lo mismo entonces si no es como siempre lo mismo y Tortugas es como un universo mucho más amplio de muchos personajes distintos que van sacando y eso me copa y además es pagable hoy en día estamos en una situación complicada y yo no podría tener 3 Hot Toys en un mes como por ahí podía tener en el año 2017 2020 2018 que se podía todavía hoy ya no por suerte perdí el interés por suerte claro hoy cambió un montón hoy una figura está muy cara más lo que es Nerika y todas esas figuras así están muy caras están muy caras pero al mismo tiempo repiten mucho en mucho Star Wars mucho Marvel entonces es como tampoco me interesa tener 10 Ironmans ya tengo tengo 2 ya está con eso me alcanza y me sobra digamos este teniendo el así estupendo que lo que lo has mostrado y todo que es la máscara de Freddy en la que ha dado cosplay si tenés tenés las garras vos también no tengo si tengo la de la 1 la de la 3 la de la 4 la de la 5 y la de la 7 la la garra metálica robótica tengo y 2 están firmadas por Robert Englund que más eso eso es lo que estupendo eso genial genial ya que está firmada genial si si está bueno pero igual cada uno que venga a mi casa le va a llamar la atención algo distinto viste claro saludo a Eddie eso es es relativo que es genial y que no es genial depende de quien entra a mi casa claro tal cual tal cual eso es verdad algunas figuras alguna que desees ahora o sea que digas no sé en algún momento la voy a tener la voy a comprar o nada nada no hay nada de tu interés ahora si estoy esperando que me lleguen un par de cosas pero ya no hay un furor de decir yo creo que la colección de uno o la cantidad de figuras que tiene uno está bueno que en un momento empieces a pensar cuánto me queda cuánto falta interminable está bueno que sea interminable cuando vas a una feria y te guste algo es ya bueno esto me gusta como me gustan algunos juegos de Super Nintendo Sega que quiero volver a tener un par de consolas como meter objetivos para que la vida sea como un entretenimiento el buscar ¿no? pero si hablo seriamente seriamente yo creo que ya tendría todo lo que quiero tener pero me pedí Canco Señor Burns y Rafa de Super 7 porque me copé mucho con esa línea y ya está vendí un par de cosas para poder tenerlos y después sacando esos cuatro que me van a llegar ya está olvidate acá se va acá mirá los blogs de Seba y Jess ponen que hermosa charla cuando se habla de coleccionismo la casa de Javi es un museo hermoso hay gente que tiene diez no sé si diez pero cinco o seis veces más que yo no soy de las colecciones más grandes del país pero ni en pedo ni por cerca pero yo con lo que tengo estoy contento porque tengo lo que quiero tener y eso es un montón lograr darse cuenta en un momento quería de todo y después me di cuenta que también muchas veces compré porque podía tenerlo y porque decía ay qué lindo pero después llega un momento decís vale la pena tener todo esto que tengo acá que realmente me gusta tanto o que siento que personaje me representa representan cuáles me gustaron mucho y ahí fue cuando empecé a vender empecé a vender lo que no me interesaba muchas veces pues gente me escribe che por qué vendes tu colección mucha gente cree que a uno lo conocen porque ven videos de uno yo ayer vi justamente un video de hate contra contra mí entre comillas y hablando yo lo digo acá porque no se van a enterar y me da igual pero a veces la gente cree que te conoce claro y la verdad que la gente te conoce si te ve en la vida real y comparte con vos un par de veces no sé una merienda ¿entendés? yo no soy el mismo Javier fuera de videos que en video no soy el mismo de hecho soy mucho más simpático y tranquilo en persona que los que me muestran en video porque yo en video trato de entretener entonces ayer estaba en vivo y alguien entró a contar te dieron duro en tal canal un canal rancio que no lo conoce nadie que más allá de que no lo conozca nadie es un canal que en realidad le dan con un caño a todos ¿entendés? no se salva nadie de los conocidos nadie nadie y la verdad que lo vi y no fue para tanto la verdad que no fue para tanto de hecho una boludez no pasó nada no escuché nada malo si escuché uno que habló de mí como si me conociera diciendo no Javier desde que conoció a ¿cómo se llama este muchacho que yo conozco que está en Japón el tío Japán Japán Geek ah Japán si yo lo conozco no no Japán Geek Japán Geek el tío Japán y el chabón se ve no sé si me conocerá de esa época Nidra dice no porque Javier colecciona por moda midcloth es un pelotudo él cree que todo lo que es grande y caro está espectacular y lo demás no tanto se habla por mí como si yo pensara eso y que ni en pedo pienso eso y después comentar de que digan que el mismo chabón diga no y además de que hizo esa nota con Japán Geek empezó a coleccionar midcloth en pandemia es verdad yo volví a comprarme midcloth en pandemia yo tenía midcloth desde que arrancaron en 2015 a 2016 todos yo tuve todos lo que pasa que tuve un problema económico y tuve que volverle plata a un montón de gente y yo con tal de no deberle a nadie y que nadie diga nada de mí vendí todos los midcloth y siempre me quedé con las ganas de volver a tenerlos y ahí es como alguien como es capaz de decir con su imaginación de que por ahí yo empecé por moda algo cuando en realidad yo empecé desde el comienzo entonces también un poco de lo que uno cree que a uno lo conocen pero no te conocen o creen que saben de uno y no saben entonces ese es un tema el coleccionismo está muy bueno por suerte aprendí a diferenciar y a no ser quilombo ni nada la gente que no sirve la gente que no está viendo acá no estás viendo acá si sentís que porque el pibe yo siento que ese pibe me tiene bronca y no me conoce entonces ¿cómo le podría yo tener bronca? alguien me puede caer mal de vista porque eso pasa y es normal a cualquiera por la cara o por como habla pero ir a tenerle bronca hay de todo en este mundo del coleccionismo también no si olvídate aparte aparte no sé como como vos decís no sé como puede venir a hablar mal de vos sin conocerte o sea había otro que decía a él le encanta que le saquen fotos le encantan las cámaras que le hablen a ver primero yo es gracioso escuchar eso también fue gracioso es como decir y bueno a ver es el resultado de lo que uno hace no es que yo lo hice para que me pidan foto o para que me hablen o para que me pidan una entrevista yo soy un pibe más en el cual tuve la suerte de que muchos videos llegaron a más gente y les gustó entonces yo que culpa tengo que después me pidan una foto mirá si yo voy a hacer videos para que me pidan una foto yo hago videos para que los miren o ese era mi objetivo el que hace videos pues quieren que lo es que te lo miren eso es normal pero después que te diga eso es como eso me causa gracia igual no seguro seguro pero si a mí porque yo también viste he hecho un día un vivo por youtube viste mostrando las colecciones todo y bueno toda la gente recopada que nos corte que nos corte que siga mostrando y bueno entró uno que me empezó a criticar a insultar a decir de todo viste y como que le dije flaco si no te gusta no sé para qué me mirás o sea si no te gusta mi canal si me gustan las cosas no sé para qué me mirás y seguía peor y peor y peor y como que viste todavía la gente que estaba conectada no tenía la culpa pero como para no contestar mal ni hacer nada mal decidí como irme en el vivo en los directos en los vivos eso cuando pasa que bloquear no hay que decir nada no hay que arrecharlo bloquear directo es lo más cómodo si si porque en el coleccionismo siempre y sabes que hay gente que por ahí no es del coleccionismo viste y se te mete al vivo o el video que estás haciendo o por ahí un video que hiciste y te quiere criticar o te quiere arruinar el video y y eso es lo que también es como vos decís lo que me enseñó es como no sé como ignorarte todo perfecto como ignorándolo ¿entendés? y bueno después como vos decís lo bloqueás o o o no o no sé le mandas un mensaje que es fascinado que es que mandar un mensaje no hay que hablar se bloquea ya está es más fácil sí la verdad que sí olvídate bueno saludo para todos los que están conectados la gente que le está mandando saludos a Javi desde Chile de todos lados saludo a todos los que estén pero no leo a nadie porque primero tengo el celular como a medio metro y yo así de chiquito no leo nada no veo una mierda así que no hay chance no hay chance de que vea que bueno que bueno alguna alguna vez estoy pensando no sé si el mes que viene cuando se haga una ciruja voy a ver si ya puedo ir voy a conocer a unos cuantos que ya ya me han invitado bueno no pude ir pero me gustaría ir a conocer a a varios de ustedes ojalá se dé así que aunque sea por lo menos saludarlos sacaron una foto y conocerlos personalmente me encantaría me encantaría conocerlos pero bueno vamos a ver vamos a decir cuando decís conocerlos cuando decís conocerlos a quienes te referís cuando decís conocerlos y estás por ejemplo uno uno estás vos o sea poder saludarte aunque sea no sé decirte hola por lo menos después bueno volver al juguete si venís y me decís hola y te vas corriendo voy a pensar no no bueno por ahí por ahí si te quedás por ahí si te quedás charlando hablamos sí obvio pero por ahí me ha pasado porque me ha pasado que he hablado con gente viste y por ahí lo veo personalmente hola así nomás o sea cortante no me dio más hola ah bueno hola está bien me voy pero con quién te pasó eso no no con un coleccionista de acá que bueno empezó bueno habíamos hecho una buena relación y bueno pasó eso y digo bueno no digo que todos sean iguales no pero por ahí el quedar así viste bueno está todo bien tampoco viste pero sí me gustaría conocer a varios a Seba me gustaría conocer otro día estuvimos hablando que mañana mañana vamos a estar en vivo con Seba de los blogs sí lo conozco lo conozco lo conozco lo conozco sí buena onda lo conozco y bueno después bueno varios la retroaventura me gustaría conocer a varios y viste poder yo qué sé saludarlo poder hablar un rato así que me encantaría también poder conocer todos los que me nombrás son buena onda los conozco a todos para mí yo lo que veo por ahí vos me vas a decir que no pero para mí yo lo veo como coleccionistas grosos que ya son coleccionistas grosos yo los veo así a ustedes ¿entendés? pero un pibe puede pasar ver lo que tenés y puede pensar que vos sos un coleccionista grosso eso es al ojo de cada uno claro yo hago videos y lo que más me importa es hacer videos y me importa que mis videos estén bien después lo que puedan pensar de mi colección va muy al ojo de cada uno claro y yo no es que me da igual quién tiene mucho y quién tiene poco me da igual si coleccionas moderno o si coleccionas vintage me chupa un huevo que tiene la gente y me copa saber cuáles son las pelis que te gustan qué series y videojuegos para charlar sobre eso porque en realidad es eso lo que te da pie hablar después si tenés 10 NECA 1 NECA 6 o Hot Toys me chupa un huevo que tiene la gente porque a mí me interesa charlar que por ahí te gusta Terminator y charlar che viste que la última que poronga la última película de Terminator estoy esperando a alguien Romulus no veo la hora que salga la nueva Dalian porque yo te soy sincero coleccionar es algo muy personal en mi vida en el cual hay dos cosas simples que esto tal vez nunca lo dije en un video uno cuando tengo el objeto que quiero tener lo puse en la vitrina y se terminó claro ya está a lo sumo cuando viene gente se lo muestro y dos todo lo que tengo le trato de hacer video shorts hoy en día y me divierte hacer esos shorts en medio de humor que son tipo como que hablan los juguetes no sé si viste alguno que hoy en día las estoy pegando las estoy pegando fuerte y sabés que me reencontré con decir ah pará ahora le estoy dando un uso a mis figuras más allá de ser una pieza de museo que están quietas ahí exhibidas y ahora es como uy la agarro y parece que tiene vida viste como queda el resultado y mandé a hacer un diorama de un metro como una ciudad de Nueva York para todos los videos que voy a seguir haciendo y entonces es como es tan personal el tema de mis figuras que me chupan huevos no me copa hablar a mí ponele es que es re raro que yo diga esto porque yo hago videos de esto me chupan huevos a decir uy viste los detalles que tiene esta figura o contame cómo no o sea lo quiero no lo quiero me gustó no me gustó lo quiero poner en mi estantería y te digo la verdad me faltan cuatro caballeros del zodíaco que cuando salgan o cinco que es Atena Kraken ya lo compré porque vendí el que tenía trucho los dos Asgard y no sé si alguno más un par de tortugas más que seguirán saliendo me iré comprando y ya está porque hasta Super 7 terminó los Simpsons ya no quiero más nada ya está entonces en otro momento de mi vida sí me preocupaba más hablar de esto hoy viste Hot Toys como es pero yo arranqué con Hot Toys casi cuando salió hay muchos coleccionistas nuevos pero a mí es como ya está a mí me gusta hablar del atrás ¿por qué esa figura? ¿por qué? no veo de acá a ver qué tenés a ver si llego o no llego a ver qué tenés vos de acá pero a ver a ver qué tenés ahí a ver para tener un ejemplo no veo muy chiquito decime qué franquicia tenés ahí hay muñecos bueno de Mortal Kombat ya está ya está me gusta el Mortal Kombat desde que tengo 6 años juego el Mortal Kombat 1, 2 y 3 era un campeón jugando no me ganaba casi nadie en el 2 y el 3 el 3 nadie casi ahí está a eso voy tenés Mortal Kombat no vi cuáles tenés no sé cuáles tenés por ahí tenés los de Top Kids o los de otras líneas no sé pero ves ni te pregunto de Mortal Kombat cuáles tenés yo jugué a los juegos ya está a eso voy no importa las figuras nuestros vínculos son los gustos después bueno tenemos las figuras y me podés contar puedo ver ahora no veo una mierda porque yo te veo así de chiquito viste pero porque yo veo para el culo yo veo para el culo yo tengo lente de contacto nací con anteojo de los 5 años y ahora tengo de contacto ojo no veo una mierda y a esta instancia te veo así así que veo colores y tu barba y tu cara así que a eso voy viste apenas me nombraste una cosa ya tenemos en común Mortal Kombat y a eso es la vinculación que nosotros tenemos los coleccionistas está bueno saber la historia está bueno saber las marcas está bueno hablar de lo que uno tiene y lo que el otro tiene pero no para mostrarse la pija decir yo la tengo más grande porque vos tenés un NECA y yo tengo un es un ejemplo y yo tengo un o un hay gente que sí de verdad se siente más grosso que otro por tener piezas de mil dólares pero la verdad que hay gente que flashea también que soy millonario ni en pedo ojalá lo fuera no tendría 10 estatuas tendría 50 yo conozco gente que tiene 200 yo de verdad te digo conozco gente que tiene 200 200 estatuas 200 grandes y demás hijo toys de a cagarse una misma persona hay mucha gente en Argentina sí pero hay gente que de verdad en el coleccionismo se cree más poronga por el hecho de tener más que otro o mejores calidades de figura cuando no va por ahí el coleccionismo al menos así lo veo yo y lo percibo yo a mí me cuesta mucho hablar en serio en mi canal de YouTube sobre estas cosas ponerme a hablar en serio de coleccionismo porque yo en realidad trato de mostrar el coleccionismo desde el amateur desde el que no conoce y el que está iniciando por eso lo tomo de una manera más entretenida yo siempre digo que si quieren hablar de coleccionismo en serio vayan a ver a Vtoys porque a mí en un canal de coleccionismo me aburro porque yo apunto al entretenimiento y está bien todo está re bien hecho y me encanta lo que hace porque también lo miro pero yo apunto otra cosa tengo mi estilo propio y creo que hoy después de 8 años para escuchar esta Sergio después de 8 años creo que mi canal tiene una identidad después de 8 años pueden decir no porque los videos de coleccionistas extremos Javier están buenos hoy hoy pueden decir creo yo ya que el canal tiene una identidad muestro ferias comic con coleccionistas no hago más unboxings los vivos es para hablar conmigo los que estén vivo y los shorts ya que le encontré la mano a lo que quería creo que hoy el canal tiene más identidad que nunca recién después de 8 años encontré eso claro claro olvidate estás haciendo de todo un poco digamos pero lo que me gusta claro obvio perfecto ahí dice Sonia Sonia dice bien ahí Javi es directo pero honesto obvio esta charla después los blogs ponen esta charla está buenísima el bucho el bucho pone me cae bien Javi después van a ser bien esta cara de culo es mi cara cuando yo me pongo de normal la cara es como ya cara de culo pero no porque estoy con cara de culo es mi cara Sonia pone que bueno Mortal Kombat así que che Javi y a Street Fighter lo pones lo pones igual a Mortal Kombat o vas a decir no a Mortal Kombat a mi me gusta me gusta Street Fighter pero para mi primero está Mortal Kombat en esa época hoy tal vez prefiero jugar un Street Fighter antes que un Mortal Kombat no me gusta el Mortal Kombat los nuevos los nuevos no me copan los nuevos pero si te hablo si hablamos de juegos nuevos prefiero un Resident Evil los nuevos me encantan buen juego eso sí los nuevos los viejos los jugué todos pero los nuevos me gustan ahí está Javi y con qué ahí está vamos a ir y con qué con qué personaje jugaba Javi en Mortal Kombat hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? en el Mortal Kombat en cuál depende depende en cuál en cuál a ver vamos a empezar hasta cuál jugaste hasta cuál jugaste los jugaste todos para mí mis preferidos son el 1 el 2 y el 3 cualquier tipo de 3 está el 3 Ultimate todos los 3 en el 1 en el 1 ¿con quién jugabas? y el 1 con Sub-Zero y Scorpion con uno de esos dos pero sabía jugar con todos igual ¿y en el 2 lo mismo? en el 2 me gustaba bastante Jansung pero era bueno con Reptile ah personaje buenísimo y el 3 para terminar ahí que vos me dijiste que llegaste hasta el 3 en el 3 ¿a cuál jugabas? en el 3 la verdad que sabía jugar con todos con todos pero era muy bueno por ir con los Sub-Zero sin el traje con el Scorpion con Cabal le mandaba Fatality en pulvo Fatality sabía de memoria sabía todas de memoria todos los contos de memoria me sabía que era muy hermoso cuando hacía Fatality me la pasaba jugando o sea era como jugaba 7 horas por día era como los cracks de hoy en día que van a torneos bueno en esa época tenía 16 yo tengo 41 tenía 16 y bueno todavía tenía ganas de jugar hoy ya no igual te digo la verdad tenés 41 pensé que tenías menos gracias pero los tengo los tengo igual pensé que tenía menos ¿qué te iba a decir? a ver a ver creo que si no me equivoco Mazinger también tenés ¿no? o no Mazinger no tengo un Mazinger pero la venta yo también vendo figuras estoy empezando a traer como antes y tengo un Mazinger de ese de Toys creo que de la marca no me acuerdo de memoria ahora una estatua muy buena pero esa no es de mi colección esa la abrí la dejé exhibida pues linda pero el día que se vende se vende pero Mazinger no es de mi época no es de mi época y figura a ver figura una figura que tengas en tu colección ¿no? que que vos digas está bien vos como me dijiste yo si me tengo que desprender me desprendo pero ¿cuál sería la última? la última que vos digas no esta no sé si la última no sé si la última pero las que más me costaría por ahí son las garras de Freddy firmadas la Queen Alien de SciShow en la coleccioncita de tortugas y y se armó muy buena yo creo que tengo de las mejores de Argentina eso sí creo que debo tener en Argentina la más moderna no vintage porque vintage casi nada pero moderna de colecciones de figuras modernas yo creo que es de la mejorcita hoy en día que hay en Argentina con todo lo que tengo creo que ahí me le paro mano a mano a cualquiera que coleccione tortugas de cosas modernas vintage me gana cualquiera vintage tengo cinco o sea claro y películas películas por ejemplo vos me dijiste que coleccionabas películas ¿no? los VHS ¿qué te gustaba más? ¿qué te volvía más loco? las las viejas o las o o las que iban saliendo las estreno digamos no el hombro por eso no a mí a mí a mí cuando tenía VHS era porque no había otra cosa no existía el DVD todavía no es que coleccioné empecé a coleccionar VHS coleccionaba porque en ese momento no había otra cosa y eran los grabados por por mí mismo con dos videocaseteras y y no de las películas no te quedó ninguna las vendiste todas o las regalaste o las seguís teniendo no tengo ni idea qué pasó con eso pasaron muchos años y muchas mudanzas y si hoy tendrías que tener elegir aunque sea no sé elegirte cinco películas que vos digas o las quiero tener en mi colección que vos digas no me voy a comprar todas pero quiero originales 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 sí Evil Dead 1 la primera de todas peliculón peliculón la que más me gusta es la 1 de las viejas Robocop 1 peliculón otro peliculón sí 1 de Freddy Krueger 1 de Freddy Terminator te diría a mí me gusta más la 2 que la 1 Terminator 2 tal cual la 2 y tendría que ver cuál otra más pero te tiro alguna rápida ponele unas tortugas Tortugas Ninja la 1 la vieja del 90 la primera no igual pero me voy casi todo el terror casi todo el terror para no saco Tortugas y pongo Alien 2 ahí está ahí está bueno todo lo que nombraste son terribles películas terribles películas la verdad que esa tenerlas en VHS es un lujo es un lujo porque ahora muchas películas como que están costando conseguirse malas películas viejas no coleccionó no coleccionó VHS no tengo ni idea que tan difícil es conseguirlas ok menos mal bueno ya está menos mal si Javi bueno ante todo te quería te quería bueno agradecer un montón porque te tomaste el tiempo para estar la verdad que estoy sumamente agradecido por tomarte tu tiempito que estás ocupado encima dijiste vamos acá estamos así que te agradezco un montón te voy a dejar tranquilo porque estás ahí con la familia así que otro día si querés cuando quieras hacemos otro vivo con más tiempo no quiero joderte así que desde mi casa desde mi casa si puedo mostrar las cosas dale dale cuando hablame dentro de un mes así pasa el tiempo y hacemos una desde mi casa dale dale hoy hablamos hoy hablamos más de cómo pienso yo las cosas está bueno porque también es una manera de conocer Javier que vos por ahí hoy descubriste algo de mí que vos no sabías alguna visión que vos tenías de mí hoy tal vez tenés una forma de verme un poquito distinta como pensabas que era no no sí sí aparte igual igual te digo perfecto perfecto creo que todo lo que hablaste estuvo sinceramente perfecto para mí estuvo perfecto la gente lo ha dicho ahí en los mensajes la verdad que se pasó con lo que habló con lo que dijo la misma gente lo dijo así que está bueno está bueno que se aclaren cosas está bueno que se hable como vos decís de todo un poco y la verdad que bueno Javi te voy a dejar tranquilo para que puedas comer para que esté ahí con tu novia con la familia así que como te dije te agradezco un montón te agradezco una banda y gracias por la buena onda y bueno más adelante estaremos haciendo uno cuando vos puedas así mostrar más o menos otro día vale Javi te mando te mando un fuerte abrazo y mil gracias gracias a vos un abrazo grande un abrazo un abrazo grande Javi así que bueno gente mil gracias a toda la gente que se conectó dentro de un mes ya saben que vamos a estar hablando con Javi mostrando su colección así que los saludo a Sonia a Javi los blogs de Eva y Jess acuérdense que vamos a estar mañana a las 4 de la tarde en vivo así que el guicho a Vane Mariano a RDC a ver quién más estuvo conectado antes de cortar vamos a estar saludando a la gente al guicho ferchos edi el guicho Vladimir y bueno y toda la gente que estuvo conectado mil gracias por todo el aguante y bueno no se pierdan el próximo vivo que va a ser mañana así que nos estamos viendo gente que tengan una buena noche así que esto fue Sergio mis colecciones saludos para todos gente de